Naves en goberno, mar en media vaga, y una ventoleira a los nombres. Precio de cambio, entre tempestades, en la luz de un faro que guía a un timón. Llena todas las sembranas por estirar. Guitarras sembrinas, golpes las cavernas, y un compás conoceré son pecado. Una silueta, que abre miras de ahogar, y a escorrer de sillas con sed. Guitarras sembrinas, que se caerá en los bosques, y a la luz de un mar. Buscando respostas, un golpe de tremor, o una navidad por avance. Guitarras sembrinas, que se caerá en los bosques, y a la luz de un mar. Guitarras sembrinas, que se caerá en los bosques, y a la luz de un mar. Y nada más, el pica de humo, caerá en los bosques, y a la luz de un mar. Guitarras sembrinas, que se caerá en los bosques. Y en los bosques, en los bosques, y a la luz de un mar. Segundo aquí, no te cuelgos, en los bosques. Y a la luz de los bosques, y a la luz de un mar. como una virada por abajo toda paz en probar sin perder de aclarar entre todos y amor a los amor llamar esta cara y hacer vuestra edad vela que asmaní la noche muchísimas gracias hasta siempre un saludo un saludo un saludo un saludo